¡Hey chicos! ¿Cómo están? Yo soy el maestro Caletti, el maestro de música de Campo Verde, Vallarta. Y el día de hoy, justamente el día de hoy, tenemos una actividad más con la música del gran Antonio Lucho Vivaldi. Pero en esta ocasión utilizaremos nuestra imaginación y nuestra creatividad. ¿Estás listo? ¡Muy bien! ¡Vamos a comenzar! Esta es la historia. Esta es la historia de un niño al que no le gustaba comerse toda la comida. Lamentablemente, cuando le servían de comer, decía siempre, ¡Ay! ¡Los chicholas no me gustan! ¡Los voy a aventar para allá! ¡Ay! ¡Las zanahorias tampoco! En ocasiones le hacían un desayuno como huevito con frijoles y resultaba que ese día no le gustaba el huevo o resultaba que ese día no le gustaban los frijoles. Pero el día anterior, se había comido su huevo con frijoles completo. En una ocasión, en una ocasión, este niño que se llamaba Juan, sí, ese Juan, exactamente ese Juan. Ese día, el niño que se llamaba Juan, tuvo de visita a su tía, su tía favorita, la tía que siempre le compraba puras golosinas. Y su mamá le dijo, Juan, no vas a comer eso hasta que te acabes tu comida real. La comida que te preparamos con tanto cariño es pollito con caldo rojo. Juan no le gustaba justamente ese día comer pollito con caldo rojo. ¿Por qué? Porque el pollito con caldo rojo llevaba zanahorias y las zanahorias no le gustaban. Llevaba brócoli. Y el brócoli, no, jamás le gustaba. Entonces, Juan, sin que nadie se diera cuenta, tomó sus golosinas. Una bolsa como así, no así, no, como así de puros chocolates chiquititos. Y se la llevó. Se escondió justo atrás del sillón y sin que nadie lo viera, empezó. Su mamá lo descubrió. Juan, ¿qué estás haciendo? Y a Juan lo encontraron con los chocolates en la mano y en la boca, sí. Estaba muy apenado. Sin embargo, su mamá estaba muy molesta porque su mamá le había dicho, no puedes comer las golosinas que te trajo tu tía hasta que te termines tu comida. Juan estuvo muy triste ese día después del regaño y después de tenerse que comer el pollo con caldito rojo y zanahorias y brócoli. Ni modo. Él se había ganado un castigo. No podía ver televisión, ni jugar con su iPad, ni tampoco jugar con el celular que le prestaba su mamá. ¿Y saben ustedes cuál fue el final de la historia de Juan? Que no se comía toda su comida. ¿No? Qué mal, porque yo tampoco. ¿Por qué no le inventas un final a la historia de Juan? Una solución. ¿Cómo pudo hacer un trato para poder comer golosinas? O que no le dieran tantas verduras. O a lo mejor sí le dieron todas las verduras. A lo mejor comió hígado cebollado. No lo sé. ¿Por qué no inventas el final de la historia de Juan, el niño que no le gustaba comerse todas sus verduras? ¿Va? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado mucho el cuento y la historia de Juan. La canción que escuchamos fue el concierto en la menor de Antonio Vivaldi. Te mando un gran saludo de parte de todos mis compañeros maestros de música de Campo Verde. De la maestra Miriam en Colima, del maestro Omar en Manzanillo, del maestro Omar Alexander en Tecoman y mío, del maestro Caletti en Puerto Vallarta. Cuídate mucho y nos vemos pronto. ¡Chau, chau!